The Water Diary, el diario del agua, es un trabajo de la oscarizada cineasta neozelandesa Jane Campion. Se trata de un lírico cortometraje con una perspectiva juvenil sobre la vida en periodos de sequía que combina un mensaje sobre la sostenibilidad del medio ambiente con un toque poético de realismo mágico. Desde el principio, Campion nos sumerge en una apartada localidad de Nimitable, en el interior del noroeste australiano, una comunidad rural que se ve asolada por la sequía y las tensiones que conlleva para una joven familia que allí reside. El corto está narrado íntegramente desde el punto de vista de Ziki, interpretada por Alice Englert, en uno de sus primeros papeles, Hija a la postre de Jane Campion, a la que hemos visto crecer como actriz en la gran pantalla, y que volvería a cruzarse con Campion en la segunda temporada de la serie Top of the Lake. El diario de Ziki nos hace conscientes de la situación de la falta de agua y del deseo de que vuelvan las lluvias. El impacto de la sequía tiene una amplia gama de efectos, desde la obvia escasez de agua para los cultivos, del consumo humano y de los animales. Esto hace que la gente se obsesione hasta el punto de soñar con nubes y tomar decisiones difíciles sobre el ganado o los animales de compañía. Esto último se aborda cuando Ziki nos cuenta que su familia ha tenido que enviar a sus dos caballos favoritos a otro lugar. La aparición de una nueva rampa para bicicletas hecha con dos montículos de tierra fresca y la asociación con los estribos tirados en el suelo nos hace arquear la ceja y llegar a la conclusión de que han sido sacrificados por el padre de Ziki para salvarlos de la inanición. Los caballos tienen una asociación autobiográfica para la propia Campion, gran amante de estos animales recurrentes en su filmografía. Y que en The Water Diary parece proyectarse en su propia hija, evocando momentos significativos como en la gincana sin caballos. Los caballos como objeto evocan una dimensión feliz de una época que en muchos otros aspectos fue muy perturbadora para la cineasta. El corto medita sobre cosas tan inalcanzables como las nubes y pone el tema central en manos y en la imaginación de los niños, para dar paso a un realismo mágico donde los colchones bailan, las nubes flotan en el suelo y se vuelve a oír a los caballos trotar. Rodado con la agudeza visual de Campion y bellamente fotografiado por Greg Fraser, Campion subraya a través de estas secuencias lo conectados que están estos niños con su entorno, donde no ven ninguna solución en este sacrificio, entendiendo el dolor mejor que los mayores. Los caballos son la metáfora más visceral y material del precio que estos niños están pagando por las negligencias medioambientales de los adultos. El corto da un giro interesante cuando entran en juego las supersticiones locales ante la desesperación de la población. El relato de Un sueño de Pam, una de las mujeres de la comunidad interpretada por Genevieve Le Monde, un rostro habitual en la filmografía de Campion, nos describe cómo ha soñado con una joven y talentosa violinista del pueblo, que cual flautista de Hamelin, podía atraer a las nubes de la lluvia desde la costa y que éstas lloraran ante la belleza de la música. Este relato prepara el camino para que los niños intenten representar el sueño literalmente, reuniéndose en la cima de una colina con jarras de agua, cada una de las cuales contiene una de sus lágrimas, de las que beberán cuando Felicity, la niña más talentosa del pueblo con el violín, se sitúe sobre un tanque de agua para tocar e inducir a la lluvia a volver. Al incluir esta alegoría, Campion parece decir que el arte, al ser estimulado como respuesta al reconocimiento de experiencias emocionalmente dolorosas en la vida, tiene el poder de proporcionar una catarsis y ofrecer alguna forma de consuelo redentor. El cortometraje nos deja con un final melancólicamente ambiguo con la llegada de las tan deseadas nubes oscuras. Con este final abierto, Campion nos habla más del espíritu, el impulso y el sacrificio para provocar un cambio en el mundo, donde unas simples lágrimas pueden provocar el cambio y, sin que suene a sermón, nos hace reflexionar de que sin agua no hay vida. The Water Diary nace después del autoimpuesto exilio de Campion tras el problemático rodaje y posterior fracaso comercial de su película In the Cut, con Mike Ryan. El proyecto de The Water Diary, dentro de la actología WIT, 8, la inspiró a escribir de nuevo y a volver a la silla de dirección. Este proyecto supuso un punto de inflexión en su carrera, para volver a lo más alto con posteriores trabajos y seguir siendo uno de los referentes que abrió camino para su género. En definitiva, The Water Diary es una historia conmovedora y honesta sobre los efectos del cambio climático que es completamente relevante hoy en día, tal vez incluso más que cuando el corto se estrenó en 2006. ¡Nos vemos en Donos Kilo!